No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan cierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, tú y tú y tú no podrás faltarme Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Si tú eres mi luz y mi gran amor Tú, tú y tú y tú no podrás faltarme Tú, si tú eres la reina de mi vida Eres la fuente inagotable de mi juventud Tú, tú y tú y tú no podrás faltarme Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Oye mi vida, todo eso das tú Tú, tú y tú y tú no podrás faltarme Si me quiero así, al natural Muchas veces dominante No, 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 no Música Tú y tú no podrás faltarme Tú no podrás faltarme Si tú eres mi consuelo Tú y tú y tú Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme Si tú eres para mí, yo seré para ti No debemos de pensar que ahora es diferente Sigue queriéndome así Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme No me dejes, no te vayas Todo lo que tengo tuyo es mi amor Tómalo Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme Si tú eres el aire que respiro El paisaje donde vivo Mi vida eres tú No podrás faltarme No podrás faltarme Música ¡Gracias!